Después de este vídeo te convertirás en un crack en álgebra. Mira, un número, como no sabemos cuál es, vamos a llamarlo x. Ahora, el doble de un número sería x por 2, que lo podemos representar como 2x. Ahora, el triple de un número, que sería x por 3, lo vamos a escribir como 3x. Luego tenemos por aquí el cuadrado de un número, que sería elevar ese número al cuadrado. Como el valor es x, sería x elevado al cuadrado. Ahora, el cubo de un número sería elevar ese número a la potencia 3, que sería x elevado al cubo. Luego, el anterior de un número, como el número es x, el anterior sería quitarle 1 a x. Entonces sería x menos 1. Luego tenemos por aquí el posterior, que sería el número natural que le sigue a x. Como el número es x, si le sumamos 1, nos daría x más 1. Luego, el opuesto de un número sería el mismo número, pero con el signo opuesto. En este caso, como x es positivo, sería x negativo. Y por último, el inverso de un número sería 1 sobre x. Y ahí lo tienes, lo máximo. Y ahí lo tenemos. ¡Gracias!